Siguen los accidentes. La mañana de este viernes se registró una colisión entre particulares, la cual generó caos vial en la recta Cholula y 53 Sur, Colonia La Paz. Bueno, nada más iba yo a pasar, pero el señor se pasó el semáforo, ya se hizo el percance. Los hechos ocurrieron cuando el conductor del vehículo con placas de Jalisco, JCM9739, se pasó el alto, lo que originó el impacto con la camioneta color plata con placas de Puebla. Ya ahorita lo estamos poniendo de acuerdo a ver cómo lo va a pagar, le hablo a mi seguro o directo. Al lugar acudieron servicios periciales de tránsito del estado para deslindar responsabilidades entre ambos conductores. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Fernando Mendoza, Noticieros Televisa.